Música 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 La noche en la cama vi una catoria, no me hiciste en lumería No puedo comer, no puedo dormir, no me hiciste en lumería Ya en la boca me animo a amarilla, no me hiciste en lumería Me maté y me tomó la noche una porquería, no me hiciste en lumería Un bombe gran, como ya no sabía, no me hiciste en lumería No lo comprendí, no me hiciste en lumería Esa mami es una chulería, no me hiciste en lumería Y si cocinan como cabina, no me hiciste en lumería Y si cocinan como cabina, ya no como está el pegado No me hiciste en lumería Por esa mami es una chulería, no me hiciste en lumería No me hiciste en lumería Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.